Lateral de Constituyente está ese paseo de Celaya En uno de los arotantes superiores del puente, como vemos Está a punto de caer Esto es entre paseo del Bajío Y las vías del tren Del lado contrario, bueno, donde está el letreo de la desviación Escuelas alternas, escuelas, vía alterna Y el parquecito que está aquí en Jardines, lo que es la primera sección Desgraciadamente el poste no tiene número para ubicar la posición exacta Saludos, buen día